Hola, hoy en Estatus, dentro de la serie de programas dedicados a los grandes publicistas de nuestro país, o de las grandes personalidades que han sido clave en el desarrollo de nuestra industria, hablaremos de Don Demetrio Bilbatúa, con más de 50 años detrás de la lente, realizando el noticiero continental, las bellezas naturales con corona y más de mil documentales. Veamos. Yo llegué teniendo nueve años en el 45 de la posguerra civil española, donde fusila a mi padre y a mis dos tíos, y la familia se queda en una crisis terrible, y afortunadamente pudimos llegar a este maravilloso país. Cuando murió su padre fue fusilado por el dictador. Pues Demetrio era un niño, era un bebé, tenía cinco o seis años. Ángel Bilbatúa, su hermano, que entró al largometraje, fue realmente quien lo jaló, había una diferencia grande de edades entre ambos, y lo metió al cine. Su papá ya era fotógrafo también en España, tenía un estudio fotográfico, nomás que él estaba muy niño, ¿no? Pero su hermano Ángel sí llegó a aprender ahí a la fotografía todavía, y llega allá, llega acá y se emplea en la ANSCO, que era una casa de artículos fotográficos, cámaras y todo eso. Mi padre era un industrial de la fotografía, tenía una casa fotográfica, un taller fotográfico en Vigo, y eso me sirvió para seguir con la sinergia de lo que era la imagen. Conocía mucho yo del laboratorio, de revelados, de lo que era el blanco y negro, la escala de grises y todo eso me sirvió para llegar aquí de muy niño y que estudiase yo la prepa nocturna y trabajase en Telesistema con Luis de Llano y con Emilio Azcárraga, Vido Urreta, que fue el hombre que el apellido me ayudó mucho porque dijo, Vilbatúa es vasco, sí, claro que soy vasco, y eso de los apellidos vascos ya sabes que tiene mucha fuerza. Elba llega a vivir a unos departamentos que estaban en San Cosme 8, esquina Ramón Guzmán, ahora no es Ramón Guzmán, ahora es Insurgentes. Ahí nos conocemos, yo ya vivía en ese lugar cuando él llega y nos hacemos muy amigos desde entonces. Estudié un curso por correspondencia de la Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas de Hollywood, que eran fascículos que enviaban en castellano porque yo no hablaba inglés y eso me sirvió para conocer la teoría y la práctica que vivía el día a día y entonces eso me dio una visión de lo que era el arte de las imágenes, la conjugación, la gramática visual que yo siempre planté y que yo estaba en total desacuerdo con el cine que se hacía en aquella época en México. Después de trabajar en Televisa me asocié con Agustín Barrios Gómez, un gran periodista, un gran amigo, una persona entrañable para mí y con él me dediqué a producir más que noticieros. Yo vi que el noticiero era obsoleto, ¿por qué? Porque tardábamos dos meses, dada la inmediatez que tenía la televisión, la televisión daba la noticia inmediata. Entonces yo le propuse a Barrios Gómez que lo fundamental era que viésemos el contenido de un reportaje, por ejemplo, la presa de Malpaso, la Villita, Chicoacén, las grandes obras de infraestructura de México. Yo lo vi con la historia de cómo se movía la cortina paulatinamente a través de transformar la esencia del cine que era transformar tiempo y espacio. En esos tiempos la televisión era la que reinaba, él salió de Televisa, estaba de socio con Agustín Barrios Gómez y logra converger con el gobierno y la televisión y estar en todas las giras presidenciales, en todos los manifiestos y todo esto, el tener esa capacidad de poder vincular la parte del negocio con el gobierno y poder tener una habilidad de poder conjuntar esto y tener esa riqueza de información visual, esa riqueza de poder tener esa socialité de las esferas y también evidentemente en la parte profesional y económica. Conocí a Demetrio Bilbatúa porque el gobierno mexicano hizo una fusión con Renault que era del gobierno en aquel entonces, no había sido nacionalizada y se empezaba a hacer los primeros coches que fue el R8 que lanzamos a través de mi agencia por cierto, este en Irolo, en el estado de Hidalgo. Entonces había que hacer un documental de que México estaba empezando a producir coches, partes franceses, partes mexicanas. Él se conocía a Demetrio. Nos conocimos hace muchísimos años, no recuerdo exactamente cómo, creo que fue a través de la Asociación Nacional de la Publicidad donde ambos somos asociados, pertenecemos a ese grupo. Después llegó algún libro a mis manos que describía su vida, el origen familiar, la historia del exilio de la familia y cómo llegan a México desde España. Y bueno, pues desde ahí empezó mi admiración porque sé que la vida no le ha sido nada fácil y que es un hombre con toda la fortaleza, el mundo, el carácter y el talento para salir adelante. Por supuesto nace a partir de nuestro encuentro en la Academia Mexicana de la Comunicación, en donde él como académico fundador ya llevaba muchos años de participar en esta institución. Y diría que este encuentro profesional se dio a la mano o a la par de un encuentro amistoso porque Demetrio como una de sus grandes características es saber ser un gran ser humano. Yo como comunicóloga, por supuesto, el referente Bilbatúa era verdaderamente obligado y en principio nace con esa admiración de conocer a ese hombre que se dio a la tarea durante tantos años de registrar los acontecimientos, los lugares, los eventos más insólitos en nuestro país. Con cerca de mil documentales en su haber y a 50 años de haber iniciado su apasionante labor, hablar de Demetrio Bilbatúa es hablar de documentales cinematográficos de excelencia dirigidos al gran público y exhibidos en las principales salas cinematográficas. Yo conozco a Demetrio Bilbatúa desde que veía sus películas en los cortos. Ya no existen los famosos cortos de los cines, pero el maestro Demetrio Bilbatúa le dio motivo a mucha gente para que fuera a las salas de cine antes de que empezara la película. Entonces él se encargó durante mucho tiempo de presentar los famosos cortos en los que nos enterábamos de cualquier cosa. A pesar de mi edad, yo lo veía en el cine, cuando eran los Cine Minutos, en donde lo veíamos cuando comenzaban las películas en blanco y negro, como lo que eran los informes de los noticieros de Cine Minutos. Entonces veía a un Demetrio Bilbatúa trabajando con lo que es la cámara, haciendo un paneo, y la verdad es que ahí lo conocí como una figura de la industria cinematográfica. El noticiero continental estaba antes de que yo llegase con Barrios Gómez y Hernández Bravo, y era un noticiero que llevaba cuando yo llegué a él, unos 20 años debía de llevar, y cuando yo empecé a cambiar el concepto del noticiero por estas condiciones que yo dije, Hernández Bravo no estaba muy de acuerdo, Barrios Gómez sí, y entonces nos asociamos a Agustín Barrios Gómez y yo, hicimos una compañía que se llamaba Producciones Barrios Gómez Bilbatúa, y teníamos la difusión en todas las salas cinematográficas del país. El documental cinematográfico es un medio de comunicación creativo y versátil. A través de él, hemos difundido las múltiples facetas del quehacer humano. Con el apoyo de un gran equipo de guionistas, directores, camarógrafos y técnicos de excelencia, nuestras cámaras han recorrido México y el mundo para recopilar una porción de nuestra historia reciente. Me dediqué al documental porque yo vi que dentro del arte de las imágenes, lo literario, como la música, la literatura y el cine son artes de tiempo y espacio, yo pensé que el fundamento básico de mi cine tenía que ser el dar ese ritmo y esa continuidad que era muy novedoso en aquella época, Alejandro, era diferente totalmente a lo que se hacía en los noticieros cinematográficos del país. Yo recuerdo aquellas peleas sabatinas donde todos los spots publicitarios se trataban de las bellezas naturales de México para un patrocinador que era Corona y que él pudo captar con la cámara todas esas bellezas naturales de nuestro país. Yo le vendí la idea a don Antonino Fernández, el presidente del grupo Modelo, que la cerveza, él no quería mujeres, no quería equiparar la cerveza con la naturaleza y ¿por qué? Porque tenía malta, cebada, productos muy de la naturaleza y le gustó esa idea e hice primero Cascadas de Agua Azul como un comercial piloto y después seguí con toda la República, filmé todo el país. Recuerda que para nosotros son muy importantes tus comentarios, por favor, sigue participando en el Club de la Publicidad de Estatus en Facebook y síguenos en Twitter, arroba Estatus TV. También si quieres puedes volver a ver los programas en línea, Estatus.TV, en Facebook o en YouTube. Continuamos hablando de Don Demetrio Bilbatuja. Don Demetrio Bilbatuja. La herencia que va a dejar Demetrio no es solamente haber, no sé, hizo cine minuto, no sé qué, contribuido, no sé, no. Es algo más importante que fue la primera piedra para construir en México lo que se conoce como un documental. No podríamos entender la historia reciente de nuestro país sin el legado que Demetrio Bilbatuja ha entregado a México. Con su visión, con esa mirada analítica de las cosas que a través de la lente supo expresar a través de un lenguaje cinematográfico único con una personalidad maravillosa. Si queremos ver el acentral de Abasto, él tiene la construcción. Si queremos ver el metro, él tiene la construcción. Si queremos ver el periférico, él tiene la construcción. Si queremos ver algo de las pirámides de Otudio, él tiene todo. Esa situación lo pone como realmente algo histórico e importante. El 84% de todos los documentales que se producían en el país los producía Producciones Barrios Gómez Bilbatúa. Por eso pude hacer un acervo de más de mil documentales. Y esos documentales dan lo que quieras de México. Grandes personajes que han visitado México. Recorridos, tradiciones, folclor, bellezas naturales. Pues yo me involucré con huicholes, coras, tepehuanos, todas las etnias indígenas. Y conviví con ellos para que ellos me diesen la posibilidad de poder filmar lo que yo quería filmar. Tenemos la memoria fílmica de las obras de construcción del metro de la Ciudad de México. Iniciamos en la línea 1, inaugurada en 1969, y hemos seguido con todas las demás. En la historia política, pues de igual manera, ha tenido registros invaluables y a veces hasta únicos. Y yo creo que de todo el stock que se tiene, ya ves que normalmente de todo lo que tú filmas, terminas haciendo una edición. Pero del stock que tiene, de todo el material, se podrían encontrar cosas inéditas. Yo creo que él está súper ubicado en la vida y lo ha estado siempre. Y gracias a eso es que ha podido hacer ese trabajo de una manera tan extraordinaria, ¿no? Porque se ha acercado efectivamente a las figuras políticas más importantes de nuestro país. Ha estado en los acontecimientos culturales más relevantes, también con los artistas más connotados en el ámbito social. Y ya no digamos en el registro de las tradiciones de nuestro país. Entonces es un hombre de una sencillez y de una bonomía verdaderamente increíble. Yo creo que ha estado a niveles donde es muy fácil perder piso, ¿no? Y que la gente se confunda, lo que sea. Sé que él ha convivido no solo con los presidentes y secretarios de Estado de nuestro país, sino con jefes de Estado y mandatarios de muchos países del mundo, ¿no? Con culturas muy distintas. Ha podido también capturar a través de la Cámara eventos muy importantes y darles vida. Y traernos a México esa parte cultural, social y política que no estaba tan al alcance de la mano. Hemos fotografiado los lugares más bellos de México. La utilización de la Cámara de Alta Velocidad realza la belleza de la cascada de Basasiachik en las barrancas de la Tarahumana. Muchas de nuestras filmaciones las realizamos a bordo de aeronaves, especialmente helicópteros, con los cuales utilizamos equipo de alta tecnología para obtener imágenes sin vibración, de gran belleza y calidad. En el documental tienes que llevar una idea. Una idea, por ejemplo, ¿qué te voy a decir? Si vas a filmar la visita del Papa a México, bueno, pues eso requiere ocho cámaras, requiere mil recursos, pero lo que tienes que planear es tus locaciones, dónde van a estar tus cámaras montadas, porque si el Papa llega al Zócalo, llega a Catedral, pues tienes que... Me acuerdo que yo me subí a la cornisa de Catedral para filmar, que estaba de lo más riesgoso, pero era el ángulo que había que tener cuando entraba el Papa a la Catedral. Y como digo esto a caso, digo también el de grandes obras, que requiere esa función que yo doy a Alejandro de manejar tiempo y espacio. El tiempo es un tiempo irreal el que logro yo hacer en el documental, pero que la gente lo cree que es un tiempo que fue creado con ese sistema para lograr lo que yo pretendía dar, que ocho años se llevan en diez minutos, por decir algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y nos hablan de un hombre que está total y absolutamente actualizado, que sabe exactamente que está muy bien parado en el presente, pero mirando siempre hacia el futuro. Y creo que eso ha sido precisamente la historia de Don Demetrio Bilbatúa. Lo digital se iba a imponer al cine, lo preví desde el siglo pasado, desde los años 90 yo ya vi la posibilidad de tener una empresa digital, que era New Art Digital, que se formó con todos los equipos más modernos, con un técnico muy calificado, que era Javier Leal. El señor siempre anda buscando, obviamente, todo lo que es relacionado con sus negocios, hacia dónde se mueve la industria. Obviamente tiene muchas relaciones, platica con mucha gente, se documenta. Entonces eso le permite a él estar siempre a la vanguardia y no estar retrasado en todos los cambios que se han hecho. Esta película, realizada en 1991 sobre los 100 años de las telecomunicaciones en México, muestra el impresionante desarrollo que en este rubro ha tenido nuestro país. Yo creo que la empresa New Art que él fundó, que él desarrolló, fue pionera y muchos años antes de que se diera la etapa de la digitalización en la que estamos hoy día. Fue un hombre visionario, un hombre de negocio. En muchas ocasiones yo le digo que ha sido como un rey Midas porque ojo que pone en la lente o en el negocio y éxito que le da. Demetrio está tomando una decisión muy importante en su vida y creo que es importante que nuestro público, todas las personas que en esta gran audiencia que tiene este programa lo sepan. Demetrio va a ser una donación a nuestro país de todo el legado histórico, de todo su archivo, de años de trabajo, como lo mencionábamos al principio de esta charla, de más de mil documentales que refieren todo esto que hemos platicado y lo va a alegar al pueblo de México. A mí me importa mucho que ese material que tiene el maestro Bilbatúa y que lo tiene listo para la donación. Yo lo he dicho muchas veces, más que la donación, lo importante es que esté en lugar de conservación y que quien lo tenga se asegure que ese material va a ser bien utilizado y que sí va a estar utilizado, porque el material tiene una riqueza extraordinaria. Historia valiosa y desprendimiento por parte de él. El deseo que tiene como un agradecimiento al país que lo acogió, entregar todo ese acervo cultural, importantísimo, es una gran parte de la historia. Hemos presentado a ustedes una muestra de nuestro trabajo cinematográfico. Trabajo que se encuentra preservado en el Centro Cultural Cinematográfico Hermanos Bilbatúa, disponible para su estudio y difusión. Trabajo realizado a lo largo de 50 años, con la invaluable colaboración de cientos de personas, cineastas, escritores, técnicos, locutores, compañeros y amigos, y con los cuales compartimos intensamente estos recuerdos. Pues solamente felicitar al amigo, agradecerle por ser quien es, agradecerle por su compromiso social. Creo que ha sido para muchos de nosotros un ejemplo de profesionalismo, de trabajo, de amor al prójimo y de amor a la familia. Y pues lo admiramos mucho y lo queremos muchísimo. Pues yo únicamente lo que agregaría es que agradezco al maestro de Metro Bilbatúa el que nos haya compartido sus imágenes, el que nos haya compartido esas vivencias extraordinarias, que además son irrepetibles, porque cada vez que le echaban a dar su cámara, pues esa visita, por ejemplo, de Jacqueline Kennedy de México es irrepetible. Fue irrepetible en su momento. Son escenas que solamente suceden una sola vez. y que afortunadamente para nosotros como país, ahí estaba el maestro de Metro Bilbatúa. Si podemos decir que en documentales que han contribuido a la publicidad, de Metro Bilbatúa para mí sería la Biblia, el Talmud, el Corán, el director telefónico, todo junto, nadie le puede llegar. Y te agradezco mucho a ti esta entrevista, Alex, porque eres un agente de cine, que has tenido una trayectoria también como nosotros. Y de verdad le agradezco mucho. Y qué bueno que Televisa se acuerda de mí, porque de repente estoy un poco olvidado. Muchas felicidades a Don Demetrio Bilbatúa y muchas gracias por todas sus aportaciones al desarrollo de la industria de la comunicación audiovisual en México. Don Demetrio Bilbatúa y los grandes publicistas de nuestro país son parte de la cultura publicitaria aquí, en Estatus. Gracias por ver el video.